Invitados por la Alcaldía de Cartago, los periodistas del canal WinSports, Daniel Pérez y Gabriel Hernández participaron de una charla con el Gremio de Comunicadores de la Ciudad, actividad con la cual la Administración Municipal que preside Víctor Alfonso Álvarez se unió a la celebración del Día del Periodista. Y bueno, quiero decirles que estoy muy feliz por haber sido invitado a este espacio con los periodistas deportivos y no deportivos de acá de Cartago, una ciudad linda, con un clima hermoso, unas mujeres divinas y la verdad, muy contento por lo que se hizo. Siempre cuando uno hace tipo de charlas o capacitaciones o hablamos de fútbol, hablamos de deporte, de periodismo deportivo, es muy enriquecedor de parte y parte, sobre todo porque hay un público crítico, un público que pregunta, un público que siempre está pendiente de lo que uno quiere transmitirles y bueno, hoy hablamos de periodismo deportivo, hablamos incluso de la vida, de periodismo digital, de los medios nuevos y de todo lo que encierra esta hermosa profesión en honor a esta semana del periodismo. Fue una charla muy amena en la cual se intercambiaron experiencias y conocimientos sobre la actividad del periodismo moderno. Bueno William, bueno, la verdad es que este tipo de iniciativas son muy buenas, que el alcalde, don Víctor Álvarez, haya tenido ese gesto de invitarnos, porque uno se alimenta mutuamente, porque compartimos conocimientos, porque aprendemos todos, porque nosotros desde nuestro rol en el canal, en Bogotá, en nuestras carreras, les aportamos a ustedes y ustedes también con sus inquietudes hacia nosotros. Siempre es bueno abrir un poco el espacio, abrir la mente, saber que el mundo no pasa ni por Bogotá, ni por Cali, ni por Medellín, ni por Cartago. El mundo del periodismo pasa por la cabeza, la sensación de cada uno y estar siempre conectados y eso ha sido muy enriquecedor el día de hoy. El director del área digital del mismo canal, habló sobre la importancia de las redes sociales en el periodismo de hoy y los contenidos de las plataformas digitales. Creo que ahí hay una gran materia por explotar y es que los periodistas empiecen a hacer contenido de calidad para las redes sociales y que lo sepan aprovechar, que sepan aprovechar qué está queriendo el público y con base en eso producir ese contenido para que luego lo puedan explotar, viralizar y sobre todo volver negocio, monetizar, que es lo que todos queremos. Precisamente WINSports Online es la alternativa que ofrece el canal deportivo. Bueno, la verdad es que obviamente los nuevos productos de WINSports también pasan por el área digital, tenemos nuestra plataforma OTT que es WINSportsOnline.com en la cual obviamente ustedes se suscriben y pueden acceder a las dos señales, consiguen noticias, consiguen los videos de sus programas favoritos, consiguen los videos de sus equipos favoritos y esa es la apuesta en el mercado ahora, WINSports Online. Gracias a la tecnología la forma de hacer periodismo cambia cada día. Lo que no puede cambiar es la responsabilidad y la ética. Ante todo somos periodistas y la ética y la moral tiene que mantenerse en cualquier formato con el que decidamos comunicar a la audiencia lo que queremos llevar. Entonces, nada que ver con el clickbait, obviamente tienen que ser noticias transparentes y siempre leales a nuestros usuarios sin engañarlos.